Me encuentro en Las Rozas, junto a lo que es la UNED, a lo que es el campus de la Universidad, y aquí hay lo que es un bunker de la guerra civil. La forma que tiene es de lo que es de ojo de acerradura, es igual que lo que es de la de San o del carbón, igual. Parte de él está encerrado. Lleno de lo que es graffiti, de pintadas, como siempre. La parte de arriba. Y aquí está la entrada. Ahí está el edificio de la UNED. Está junto. Está al lado del campus. Los huecos estos, que tiene todo lo que es el bunker, que es igual que los que hay en las de San o del carbón, que está aquí cerca, unos dos kilómetros. Era para poner lo que es como unos palos de madera, para lo que es una red, lo que es camuflaje. Para que la aviación no lo viera. Es ancho. Es ancho. Este año lo he pintado por todos los lados. Mira, en el hueco este, todavía queda lo que es un trozo de madera. Es curioso. Servido para lo que es camuflar lo que es el bunker, camuflarle. Es que no son iguales que los últimos de la de San o del carbón. Lo veo, digo. Eso de enfrente es lo del campus de la UNED, de la Universidad. Lo que es lo que es en las Rozas. Allá son viviendas. Aquí está. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Lo que veis por dentro. Joder. Aquí tiene una. Son clavos. De cuando lo que hay en forjado. Voy a meter la mano ahí. Lo que no hay ninguna inscripción a qué cuerpo pertenece. Esto de aquí sería para poner lo que es la ametralladora. Y tiene lo que es tres, tres troleras. Como pueden ver. Vamos. Vamos. Vamos a entrar. Vamos. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! Basura y mierda Como podéis ver Era de basura y de mierda Y ya Ahí está la entrada Es que es igual que lo mismo que la de sanado al carbón que está aquí detrás a unos 2 km Se ve la marca del forjado Vamos a ver Basura No se conserva bien pero bueno, quitando lo que está lleno de pinturas como siempre y de basura Aquí tenéis el búnker de la UNED de las rozas Aquí está Aquí está el... Aquí se conserva Y aquí está su resto de lo que he olvidado Bueno, voy a continuar Creo que para mí todavía hay otros Espero que os guste Se venía buscando a Bunker y grabándolas en vídeo ¡Hasta el siguiente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!